Alianza PT-Morena podría romperse, no es a fuerza, dice el comisionado nacional de ese partido, Wences Real, al asegurar que algunos elementos de Morena se sienten desplazados por su mal trabajo. IEPC Guerrero modifica convocatoria y lineamientos de registro para candidaturas independientes en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral. Solicitan pobladores de Tuxpan apoyo del alcalde de Iguala para reparar el parque de paneles solares, el cual sirve para suministrar agua a la comunidad. Se alista TASCO para recibir a visitantes en vacaciones. Estados Unidos eliminó la alerta de viaje para sus ciudadanos, confirman autoridades. Reporta Salud 10.794 nuevos casos de COVID en 24 horas y se rompe un nuevo récord. El país además acumula 102.739 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estas son las noticias de hoy, miércoles 25 de noviembre del 2020. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario Víctima Televisión. Arrancamos. El comisionado nacional del Partido del Trabajo en Guerrero, Victoriano Wences Real, señaló este martes que los dirigentes de Morena pueden romper en cualquier momento la coalición que acordaron los comités nacionales para la elección de gobernador, si no están de acuerdo con su conformación y el registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Al respecto, comentó que nadie está a fuerza y sintetizó en una entrevista tras los pronunciamientos de los dirigentes y diputados locales morenistas, quienes han coincidido en que no necesitan ni al PT ni al Partido Verde Ecologista para ganar los comicios del 2021. Aunque el Consejo General del IEP se avalidó el 20 de noviembre la alianza entre estos tres partidos para la elección de gobernador en Guerrero, Wences señaló que Morena puede desagregarse y si no hay acuerdo y si no hay consenso podemos ir solos, así lo dijo. Precisó que el Acuerdo Nacional del PT fue respaldar a su aliado natural, Morena, en los 15 estados en que habrá elección de gobernador en el 2021 por proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aclaró que tampoco es a rajatabla en el caso de Guerrero, donde los líderes y representantes populares morenistas han externado abiertamente su desacuerdo. En otros temas, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero celebró de manera virtual la décima octava sesión extraordinaria en la que se aprobó la modificación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse mediante una candidatura independiente a los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el Estado de Guerrero, así como los lineamientos para el registro de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021. Lo anterior en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en el juicio electoral ciudadano identificado con el expediente número TEEJES 046-2020. Es pertinente señalar que estos ordenamientos legales fueron aprobados mediante acuerdo del Consejo General el 21 de octubre y el 31 de agosto, respectivamente. En el caso de la convocatoria para candidaturas independientes, se modificó la base quinta inciso B.3 que se refiere a la entrega de copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil, en la que recibirá el financiamiento privado y en su caso público. La base décima séptima inciso B.9 relativa a la manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad. Se agregan dos incisos para especificar los casos en que deberán separarse del cargo partidista las y los aspirantes a candidaturas independientes y la base vigésima segunda de la que se precisa se pueden existir sustituciones a candidaturas independientes. En otros temas, el presidente municipal visitó la mañana de este martes la comunidad de Tuxpan, en donde el comité gestor y operador de la ampliación de la red de agua potable le entregó una solicitud para que apoye a la comunidad con la reparación del parque de paneles solares a través del cual se suministra el agua a los pobladores. Juan Rodolfo Martínez Rivera, asesor de dicho comité, le informó al primer edil igualteco que esta red se encuentra el 50% de su realización. Ya se concluyó el pozo del tanque de almacenamiento de 321 mil litros, el parque de paneles solares, el pozo profundo y una bomba de 50 caballos de fuerza de más de un cuarto de control. Durante la visita del alcalde igualteco, Martínez Rivera le explicó que una persona malintencionada provocó un daño a uno de los paneles, lo cual provocó un cortocircuito y este a su vez le provocó un daño a la tarjeta madre y un sensor, además de que el pozo se quedó sin agua por la sequía, situación por la que es necesario una mayor profundidad y reparar la bomba que se dañó a la brevedad. En otros temas, el pueblo mágico de Taxco del Arcón se alista para temporada turística de diciembre con las debidas medidas sanitarias y personal capacitado contra el COVID-19 para atender de forma segura a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, luego de haberse eliminado la alerta de restricción de viaje para ciudadanos de los Estados Unidos a la considerada ciudad luz del estado de Guerrero. Recientemente, el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landú, junto con su esposa visitó el polo mágico de Taxco del Arcón, donde confirmó que se ha eliminado la restricción de viaje a dicha ciudad platera. En tanto, el gobernador Héctor Astudillo Flores ha implementado una serie de medidas tanto sanitarias como de concientización, así como de capacitación a través del programa Punto Limpio a prestadores de servicios turísticos con el propósito de garantizar la estancia de sus visitantes. En más información, este martes las autoridades de salud reportaron que México ya tiene 1 millón 60 mil 152 casos acumulados de coronavirus, lo que implica que entre ayer y hoy se sumaron 10 mil 794 nuevos registros a la plataforma en un solo día. Por otro lado, las defunciones por COVID-19 suman 102 mil 739, cantidad que representa un incremento de 813 muertes al compararla con los datos reportados del lunes. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. Ven a El Tasqueño y prueba nuestras especialidades a la carta. Deléitate con nuestras enchiladas de mole poblano. Atrévete a probar nuestros cortes y arracheras. Ponte fit con nuestras ensaladas primavera. O date un gusto con nuestra carta de postres. Compruébalo, te vas a sorprender. Y si te gusta lo tradicional, ya lo sabes, somos expertos en barbacoa. En más noticias, el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Económico del Estado de Guerrero entregó un reconocimiento al gobernador Héctor Astudillo Flores y a su equipo de trabajo por consolidar la economía, el bienestar social, la gobernabilidad y la estabilidad política, así como mejorar la seguridad en la entidad en beneficio del pueblo guerrerense durante estos últimos cinco años de administración. Al respecto, comentaron que en cinco años nos hemos percatado y nos hemos dado cuenta que Héctor Astudillo ha hecho un trabajo con una gran sensibilidad para consolidar el desarrollo económico, social y político del Estado y que las evidencias existen. Se nota el orden, la organización y el trabajo serio que siempre está dedicado a buscar un beneficio para el pueblo guerrerense y es por ello que el reconocimiento se da por parte de este Consejo Ciudadano, así lo expresó Jorge Ochoa Jiménez. Reunidos en las oficinas de la ProTour, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Desarrollo Económico, Jorge Ochoa Jiménez, señaló que existen evidencias de los avances que ha tenido el Estado de Guerrero, por lo que este reconocimiento fue consensuado con un gran estímulo para el gobernador Astudillo y su equipo de trabajo en este último año de gobierno. En más información, al participar en la segunda reunión nacional de titulares de los sistemas estatales DIP, la presidenta del DIP Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, presentó un informe pormenorizado de las sanciones establecidas por el organismo que representa para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Durante el encuentro virtual en el que se contó con la asistencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez, Mercedes Calvo calificó como acertado el encuentro, con el cual se fortalece la relación institucional para impulsar políticas públicas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Señaló que se han entregado donaciones en las siete regiones del Estado de material médico, entre los que destacan 264.757 insumos para la prevención y el combate al COVID-19. En el CRIG Chilpancingo, dijo, se puso en marcha un área de medicina preventiva para COVID-19, donde se ofrece atención integral a la población vulnerable con síntomas de esta enfermedad, que incluye estudios de laboratorio, entrega de medicamento gratuito y consultas médicas. En más información, durante la transmisión diaria sobre la situación del COVID-19 en Guerrero, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, precisó que el principal reto de este momento es salvar la Navidad, tener una oportunidad a partir del 15 de diciembre y una mayor oportunidad de reactivación, por lo que las medidas que se están aplicando buscan precisamente el poder generar un escenario propicio para mantener una estabilidad en las cifras relacionadas con este padecimiento. Al respecto comentó, somos un lugar turístico, somos un lugar con mucha movilidad, somos un lugar en donde tenemos varios focos rojos y precisamente es ahí en donde se está trabajando. Y seguiremos trabajando hasta consolidar, hasta que verdaderamente nosotros tengamos una estabilidad continua en nuestras cifras. Creo que eso es lo más importante. Así lo puntualizó. Acompañado por la directora de Comunicación Social, Erika Lourdes Cortés, el titular de Salud en el Estado dijo que es necesario seguir en el empeño para frenar el avance de esta enfermedad. Resaltó que mucho depende de la participación de todos y que recordó que durante el tiempo en el Estado, que se mantuvo en semáforo amarillo, la población relajó algunas medidas que lo hicieron retroceder al semáforo naranja, por lo que pidió mayor colaboración de parte de la ciudadanía. En más información, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, rendirá de forma virtual su cuarto y último informe de labores debido a la pandemia del COVID-19. El Consejo Universitario convocó a los consejeros a sesión solemne para el día 30 de noviembre a las 12 horas para tratar como punto único el informe de labores. Especifica que debido a las condiciones de confinamiento, la sesión se desarrollará a través de la plataforma Zoom y que el link y el ID de la reunión será llegar por correo electrónico de cada uno de los consejeros. El documento firmado por el rector Javier Saldaña como presidente del Consejo Universitario y el secretario general de la Universidad, José Francisco Romero Olea, exhorta a los universitarios a seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias de la Uagro y de la Secretaría de Salud. Este informe de labores será el último del rector para culminar su gestión y se espera que a principios de año convoque a elecciones para que llegue su sucesor. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. La Universidad de Salud La Universidad de Salud El aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, dijo que este cargo es el eslabón que le hace falta en su carrera política y que de lograrlo asumiría el reto para hacer trascender a toda la entidad guerrerense. En conferencia de prensa desde la ciudad de Iguala, Guerrero, Moreno Arcos aseguró que en sus 25 años de carrera política ha ganado todas las elecciones en las que ha participado y que desde que se separó del cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Social ha dejado en claro su interés por ser el candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero. Mario Moreno dijo que representar la alianza PRI-PRD y por supuesto poder ser gobernador de Guerrero es el reto de su vida. Al respecto comentó saber que es difícil, pero también que no es imposible. El día de hoy, por cierto, la convocatoria del PRI saldrá y será la que marcará los tiempos de los registros de quienes buscan participar como precandidatos. Asimismo se estimulará la metodología para que de ahí surja el candidato del PRI a la gubernatura. El poder participar y ser candidato de Guerrero es algo que yo tenía pendiente. Dijo, quiero decirla con mucha responsabilidad. No es buscar el poder por el poder. La idea es clara. Es que se busque la gubernatura para hacer algo trascendente para el Estado de Guerrero. Y ese es el reto que yo tengo. Así lo puntualizó. En otros temas, los descuentos siguen en la Oficina de Catastro Municipal para el pago del impuesto predial, que son del 10% en el año corriente y 10% también de todos los años anteriores que se deban. Además, se está descontando el 100% en las multas y recargos. Además de que en el concepto de limpia se hace un descuento a los habitantes de las colonias donde no se tiene ese servicio, que son terrenos baldíos y que no pasa tampoco el camión recolector de basura. Lo anterior así lo informó en entrevista José Arzate Delgado, director de Catastro Municipal, quien explicó que se tiene un convenio con Bancomer, con lo que las personas pueden pagar ese concepto con tarjeta de crédito, tanto en los años anteriores como en el corriente, y el cargo se hará a partir del mes de marzo del 2021. Agregó que todas las personas que paguen con su tarjeta bancaria tendrán el mismo descuento, además de que el banco da la oportunidad de que se cobre, como ya dijimos, hasta el próximo año. En más información, en representación del Ayuntamiento de Tepecoacuilco, el presidente municipal Ignacio Campos Zabaleta realizó el corte de listón inaugural y entrega de obra de construcción de rodadas con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor reforzado con malla electrosoldada del camino Sacacosecha que conduce al paraje de La Compuerta en la comunidad de Tierra Colorada en beneficio del sector agrícola y ganadero. En otros temas, luego de que el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas convocara a todos los partidos políticos a otorgar uno de cada tres candidaturas a los jóvenes menores de 35 años, Albarrán Mendoza señaló que con esta postura el PRI da muestra de la vocación democrática y la inclusión de todos los sectores sociales que se da al interior del partido. A través de un comunicado, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que en el partido creen en los jóvenes y en lo que le pueden aportar a nuestro país, con sus ideas, su energía y su compromiso con el presente y el futuro de México. Y finalmente, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que en diciembre podría iniciar el proceso de vacunación de COVID-19 en México con el antígeno o sustancia principal del proyecto de vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer, que mostró una efectividad del 95%. Es inminente si todo sale como se ha previsto y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos, en Estados Unidos y en Europa. México estará en diciembre también iniciando su proceso, aseguró en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador. Detalló que el 20 de noviembre Pfizer ingresó su solicitud de aprobación de uso de emergencia de la Federal Drug Administration, la autoridad regulatoria de los Estados Unidos, y se espera que próximamente el 10 de diciembre reciban su autorización. Claro que puede variar, depende de lo que decida la FDA, pero después de cuatro días que reciban su autorización, se espera que inicie el programa de vacunación en los Estados Unidos. Es decir, estaríamos vacunando en México entre el 14, 15 y 16 de diciembre. Así lo informó. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y malas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Alvarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Por favor recuerda que la pandemia no ha terminado. Si vas a salir de casa, hazlo con tu cubrebocas, manteniendo la sana distancia y lavándote las manos frecuentemente. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.